Y ha llegado el momento de atención en el que nuestro público cobra. Cobra protagonismo. Porque uno de vosotros se le ha encargado de dar el premio de Meryl Bala. Vamos a ver de quién se trata. Gracias. Serás tú, serás tú. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Mira, venga, conejito. ¿Qué pasa? No vale elegir a Flo por compañerismo, ¿eh? Estoy muy bueno, tío. Casi. Venga, ¿quién ha sido el ganador esta noche? Para mí, Flo. ¡Flauretino Fernández! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Vuelve a subir. ¡Bueno, venga! De corazón, de gordo a gordo, tío. Luego hacemos un... Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo que luego? ¿Cómo que luego? ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! A ver, a ver. El super meneo hoy, doble super meneo. ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos a firmar, Flo! ¡Muchas gracias! ¡A firmar con el tenis! ¡Gracias! Arturo, Arturo, hemos sido trending topic otra vez. ¡Otra vez! ¡Hemos sido trending topic otra vez! ¡Sí, señor! ¡Fantástico! ¡Por hoy ya no damos más de ti! ¡Sí, pero muy bien! ¡No se nos pasan! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!